Lo que está acá expuesto en este espacio de Eternium es un premio que recibimos, una medalla de oro a la innovación tecnológica en post cosecha. Es un dispositivo espectrofotométrico infrarrojo cercano que está integrado en una sonda Jorgensen, con quien en conjunto lanzamos este producto, y que tiene la capacidad de analizar de manera automática y a tiempo real, al mismo momento que se está produciendo el calado del camión, todo el perfil de calidad del grano de manera simultánea con el proceso de calado. Y cuando hablo del perfil de calidad me refiero a la composición, humedad, proteína, grasa, dependiendo del tipo de grano que se está cosechando. Pero da un perfil inmediato de lo que está recibiendo la planta y le permite, como bien decía Gustavo, segregar y determinar, por ejemplo, por nivel de proteínas, a dónde destinar el camión sin haber tenido todavía el resultado del laboratorio, que es un poquito más lento. Pero ya permite agilizar, con lo cual son muchos tiempos que se ahorran en un proceso de recepción. Primero somos empresas argentinas, desarrollando cosas que no se desarrollan en ninguna parte de Latinoamérica, y este producto en particular ya presentamos la patente, está siendo patentado, la patente está presentada y es un producto único en el mundo. Esto es una forma de mostrar a la agroindustria que podemos ayudar desde el proceso, desde el campo hasta la terminación del producto en los puertos y juntar información que es súper válida para mostrar a los compradores extranjeros.